Bienvenidos a otra entrega de Conectadas con Anínoa. Mi nombre es Manuela Burgos y nuestra siguiente invitada es una comediante de esta nueva generación que está al gusto popular y que lo chiste se identifica con los demás. Con ustedes, Laura Nanita, ¿cómo estás? Hola, 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 muy bien, muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio. Cuéntanos quién es Laura Nanita. Bueno, pues, wow, la gran gente soy yo. Bueno, yo hago muchas cosas y yo trabajo, por ejemplo, en creatividad, en publicidad, pero estudié comunicación social y por lo que estoy aquí, porque hago también stand-up comedy, que me gusta muchísimo. Yo diría que son las tres cosas, tú sabes, principales. ¿Qué te motivó a hacer stand-up? Mira, yo creo que la mayoría de las personas que hacemos stand-up no llegamos aquí porque estábamos derechitos bucalos. Quizás en la nueva generación sí, pero a mí fue un pana que me dijo, mira, tú eres graciosa, tú deberías ir para no formarte la guagua. Eso fue, ya tú sabes, como en el 2012, por ahí, 2013. Y yo dije, bueno, vamos, ok, está todo. Y ahí fue que yo entendí lo que era stand-up comedy allá en el, en el, en el, que ellos me dijeron, no, mira, no es hacer chiste, porque yo me prendí por el chiste, y fue para allá. No es hacer chiste, tienes que escribir tu rutina, y dice, ok. Entonces, ellos me dijeron, ok, vuelve a placer para la próxima ronda y arma tu, tu, tu material. Y ahí fue que yo dije, ah, ok, hay que escribir material de cero, ok, fue. Y, y le di por allá. Y así fue como llegué a la comedia. ¿Y en qué te basa tus rutinas? ¿En cuáles temas? Y, wow, bueno, mira, de todo un poco. Eh, pero, pudiéramos decir que son cosas que me pasan o que, o cosas que suceden alrededor de mí, o cosas que me llegan a la cabeza. Eh, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo una rutina que es sobre el supermercado. Tengo una sobre el cabello cruzado. Eh, tengo una de, de las aplicaciones que usamos las mujeres para dar el seguimiento a la educación. Eh, tengo de, de canciones con nombres, que más, muchísimas. Tengo de comer con rico. Eh, de redes sociales, de, bueno, de un poco de mi trabajo con la publicidad, y así, tú sabes, de muchísimas cosas sobre mí, o sobre cosas que pienso, y así. De todo un poco. ¿Qué te motivó estudiar comunicación, publicidad? Eres muy desligada a lo que haces, a la comedia? Mira, si tú supieras que no, eh, no, no, no es tan desligado, porque al final, eh, en el stand-up comedy yo estoy comunicando, eh, quizá con la publicidad sí es como que uno y otro lado de la moneda, como, eh, una y otra página del periódico, por decirlo de alguna manera, tú ves, como que, en comunicación, la, la tarea es buscar la información, la verdad, eh, y contársela de la manera más clara posible a la gente. Pero en publicidad, es como tú, enamorada, gente, por lo más bonito de una cosa, aunque tenga otras que quizá no sean tan bonitas, pero, bueno, hay muchas marcas que tienen, eh, muchas cosas positivas también. Entonces, bueno, eh, la comunicación, ¿cómo yo llegué ahí? Bueno, mira, realmente yo me había inscrito en economía, en la universidad, eh, pero llegó un momento en el que yo dije, no, yo no, esto, yo no puedo vivir, y esto no es lo que, para lo que yo nací, tú sabes. Entonces, me puse a revisar Penson de la universidad, porque también hay un problema de que, cuando uno sale del colegio, uno sabe cómo es orientado, o por lo menos, en, cuando yo salí del colegio, hace un par de años y todo eso, ya. Entonces, fue de que, él es una carrera, yo dije, bueno, me gustan los números, bueno, que si usted, vamos a ir a un colegio. Entonces, por fin me senté, de que a ver Penson, su diferente carrera, y fue de que, oh, pero eso de comunicación, como que está chulo, parece algo que yo podría hacer, y es divertido. Y le di para allá. Y, por ejemplo, en comunicación, fue que conocí en cine, que, obvio, uno de películas y todo eso, pero, estudiando comunicación, le cogí mucho cariño también al cine, a la actuación, y a las realizaciones, y a la dirección, que dice, ok, y todo eso, o sea, que, ya tú sabes, las cosas nos llevan por un camino loquísimo. ¿Cuáles son tus comediantes favoritos? Wow, eso es muy difícil, pero vamos a tratar de responderla. Mira, te voy a decir algo, yo le digo a todo el mundo que mi comediante favorito es Maxwell Johnson, pero Maxwell Johnson no tiene que salir que Netflix, todavía. Maxwell es dominicano, ¿no? Y yo tuve la fortuna de empezar con ese tíger, o sea, ya tú sabes. Pero es que me parece genial, como que su estilo, su forma de sacarle chiste a cosas, o de inventarse cosas. El chiste tiene una creatividad increíble. Pero también me gusta, por ejemplo, Carlos Sánchez, me parece un tíger de los años. No es un tíger de los años, el tíger es un talentoso, y nos ha abierto el camino a todos nosotros, además de todo. Ariel Santana también es muy duro. A nivel internacional, me gusta mucho una mexicana que se llama Sofía Niño de Rivera. Que mira, yo me he fijado a ver especiales de Netflix en español, y esa es como que la que más me ha gustado, así como que, wow, esta mujer es una máquina, es demasiado ápila. Y así, ¿qué más? ¿qué más? Estaba viendo a Trigónoma el otro día, me gustó mucho también. Pero hay muchísimos, hay muchísimos comediantes que me gustan, en verdad. Aunque me faltan muchos por conocer, si tú supieras, porque como que no sé, yo, pocas veces me pongo de que a ver Netflix, tú sabes, pero dentro de las cosas que a veces veo, o Netflix, un mal día, pues entonces algún día pongo comediantes. Ahora, en el comedy en vivo, ya tú sabes, estoy acá al rato, que veo comediantes. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Porque son muy pocas las comediantes, y la mayoría son hombres. Sí, sí, tú sabes, siempre como que dicen que no, porque hay más hombres que mujeres. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas en las que, bueno, por la sociedad en la que vivimos, y el patriarcado, y el regreso de cosas que no vamos a tener en el calle, los hombres fueron los que empezaron haciendo cosas, y no iba a ser diferente en los comedies. ¿Dónde los fueron los hombres? ¿No fueron primero? Quizás, y cuando hubiéramos que equivocarnos, en el ballet. Con cosas que son de que, tú sabes, de chicas, según la sociedad. Pero entonces, aquí, por ejemplo, antes del grupito que estamos ahora, digamos que estaba Aleja Johnson, de la Juago, y estaba Alina Estrella y Ana Victoria, que iban a Carmen, cuando en los principios de comedie, pero ya después de ahí, era como que muy poquita, si había más. Pero ahora, entonces, el grupito de chicas que está subiendo, aunque todo el mundo vea como que, ah, no, que hay chicas subiendo, en verdad, todita, como que estamos al mismo tiempo subiendo, ¿verdad? Y todita como que nos apoyamos, incluso tenemos grupos de WhatsApp solamente de nosotras, porque se dio así, porque, bueno, de hecho, empezamos a subir porque Elías Cerullo, al nuevo grupo, ahí como que nos motivó, de que mira, mujeres, que sí o qué, para eso mismo, para como que traer la perspectiva femenina al stand-up, con mujeres que fueran graciosas, aunque le interesara hacer comedias. Entonces, yo había hecho una pausa, un poquito larga, pero con la invitación de Elías y la motivación de las chicas, pues, tú sabes, nos hemos animado un par de chicas a subir al escenario. O sea, que nos llevamos súper bien, tú ves. Es como un grupito de amigas. Y los chicos también nos apoyan muchísimo, ¿eh? O sea, hemos tenido muchísimo apoyo en el lado. Está bueno. Y por último, ¿cuáles consejos tú les darías a esos jóvenes que todavía no se han incursionado a la comedia o alguna carrera? Bueno, igual, la comedia o alguna carrera. Eso está súper amplio, pero vamos a la comedia primero. Bueno, si a ti te interesa entrar en el mundo de la comedia, lo primero que tú tienes que saber es que no todas las noches paga risa. Por eso no significa que tú eres mal comediante, eso no significa que tú no debas seguir intentándolo. Hasta el mejor comediante del mundo tiene una mala noche. Entonces, eso es que hay que mantenerse escribiendo todo el tiempo. En la comedia, hay muchas veces que creen que están los comedies es que yo llego y me pongo a inventarme cosas. Y no, o sea, la mayoría de cosas de las que dice un comediante, o la escribió, o por lo menos, como Ariel, que ya no escribió, lo arma en su cabeza, pero ya lo armó eso en su cabeza desde antes de subir. O por lo menos ya tiene la estructura, porque ya imagínate, ya hay gente que tiene los niveles que es capaz de... Pero lo que quiero decir es que no es de que a lo loco, no fue que alguien se subió a la tarima y dijo de que, déjame ver, ella tiene los sombreros rojos, déjame hablar hoy de los sombreros rojos, así de que quede. Eso ya es otra cosa que se puede hacer, pero ya eso es ir. Entonces, bueno, eso, que aprendan las técnicas de la comedia. Yo pienso que hay muchas, muchas cosas que si uno se las propone, la puede lograr, aunque al principio sea difícil. O sea, claro, hay gente a la que le va a resultar más fácil hacer algunas cosas que a otras, pero igual, o sea, el punto es que a ti te interesa y te gusta, pues me te mando que con el tiempo tú vas a ver la evolución, en lo que sea que tú vas a ver. Claro, ¿qué cosas tú quizás no puedes lograr? Si tú tienes una voz de José José, quizás tú no puedes cantar, no sé, como Adelo, o yo, no sé si tú entiendas, pero algo, algo. O sea, tú podrás cantar como tú puedes cantar, pero todo lo que tú puedes hacer en tu vida es a tu estilo, de todas maneras, porque cuando tú haces comedia, por ejemplo, tú tienes que subir y hablar de tus propias cosas. Tú sabes, y al final cada comediante también tiene lo suyo. O sea, que al final, y bueno, esto aplica para los dos, lo que sea que una persona se quiera proponer en la vida, usted nada más tiene que averiguar cómo se hace, o aprender cómo se hace, y empezar ahí a hacer. Yo diría que eso, o sea, que no le paguen nada, y que busquen como que, ok, esto es lo que a mí me interesa, déjame indagar eso, déjame conocer su mundo. Y chin a chin, un intento tras el otro, y con ayuda de las personas correctas, tú sabes, uno lo logra, porque eso es trabajar. Lo que sea que uno quiera hacer en la vida es trabajar con su vida. Muchas gracias, Laura y Anita, por esta entrevista. Te deseo muchos éxitos en tu carrera. Y esto es todo por hoy. Sigan conectados con Ani Noah. Y nada, mi nombre es Minela Burgos, y esto es hasta la próxima. Muchas gracias, Minela, por la invitación. Gracias.